Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, Juan Carlos Caldera. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera que comenzáramos esta conversación hablando de lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos, donde la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de ley que puede establecer sanciones para funcionarios venezolanos que hayan incurrido en violaciones a derechos humanos. El presidente de la República calificaba este acto como una injerencia de Estados Unidos y la calificaba de detestable. Además, el presidente Maduro hacía un exhorto a la MUT a que se pronunciara en este sentido y que se pronunciara a favor de Venezuela. ¿Cuál considera usted debería ser la posición de la mesa de la unidad en este sentido? Mira, Andrina, nosotros hace un par de semanas discutimos ya este tema en la Asamblea Nacional y fijamos posición muy clara. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de cualquier injerencia. Lo que pasa es que al gobierno hay injerencias que le gustan. Cuando viene Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, y nos insulta a nosotros, la oposición, que somos venezolanos, esa es una injerencia buena, esa le gusta, esa la aplauden. Pero cuando se mete a otro país y habla mal del gobierno, entonces esa injerencia es mala. No hay injerencia buena ni injerencia mala. Toda la injerencia tiene que ser condenada y así lo explicamos nosotros. Cuando se dieron las declaraciones, la señora Yacoso, que se generó toda una polémica en el país, la mesa de la unidad fue muy clara. Nosotros no estamos de acuerdo que se tome ninguna medida en contra del país, del pueblo de Venezuela. Las experiencias históricas en ese sentido han sido muy claras en que son negativas. No resuelven nada, sino más bien lo que hacen es condenar a los pueblos. Ahora, que un gobierno tome medidas en contra de individualidades, lo que pasa es que el gobierno quiere hacer entender que ellos son el país. Ellos son unas personas que están de turno gobernando el país, pero el país somos todos los venezolanos. Entonces hay que diferenciar sanciones al pueblo, al país, a sanciones individuales, a personas que en este caso consideran que han violado derechos humanos. Cuando analizamos los conflictos políticos que suceden en Venezuela, ¿cómo se puede avanzar para que exista una verdadera autodeterminación de los venezolanos como pueblo? Mira, nosotros estamos seguros de que el problema en Venezuela lo vamos a resolver entre los venezolanos. Siempre lo hemos dicho. La comunidad internacional tiene que ser un facilitador, tiene que ser unos testigos de excepción, unos promotores de que nosotros podamos construir ese camino. Por ejemplo, nadie puede condenar, nadie puede señalar que el papel que han jugado los cancilleres de Colombia, de Ecuador, de Brasil, el nuncio de su santidad es injerencista. Todo lo contrario. Con respeto al venezolano, con respeto a nuestro proceso, están colaborando, ayudándonos para salir adelante. De manera que hay que entender las cosas en su justa medida y nosotros siempre lo hemos señalado. El problema de los venezolanos lo vamos a resolver los venezolanos. Y lo que le pedimos a la comunidad internacional es acompañamiento en la difícil situación que estamos viviendo los venezolanos. Precisamente en ese rol de facilitadores, los representantes de UNASUR han dicho que están dispuestos a continuar todo el camino del diálogo. Toda Venezuela está atenta a lo que pueda suceder en los próximos días. Ramón Guillermo Aveledo ha dicho que el diálogo no es que ha concluido, no está roto, simplemente está suspendido. ¿Qué hace falta para retomar el camino del diálogo? Comprendiendo que ha tenido una gran aceptación entre todos los venezolanos. La propia mesa de la unidad hacía referencia que de cada 10 venezolanos, 8 estaban a favor del diálogo. ¿Qué hacer para retomar el camino del diálogo sin que sea simple utopía? Ahora, ese número que tú dices, Andrina, que es cierto, no es de ahorita. Desde hace mucho tiempo el país ha querido ver diálogo. Cuando tú le preguntas al país, ¿usted cree que el gobierno y la empresa privada deben trabajar juntos? El país, el más del 80% dice que sí. ¿El gobierno y la oposición deben ponerse de acuerdo? La gente dice que sí. ¿Por qué? Porque la gente sabe que cuando los que tienen la decisión en sus manos se juntan, la solución llega. Te lo digo como experiencia propia en Petare, como diputado de Petare. Nosotros vemos que cuando hay un problema en la comunidad, se rompe una tubería y llega el blanco, el amarillo, el rojo, el azul, el verde, y se ponen de acuerdo, se repara la situación. Ah, pero cuando llegan los mismos actores y empiezan a pelear, que eso no lo vas a hacer tú, que lo voy a hacer yo, que tú no puedes tocar eso, que eso lo hace fulano, ahí se queda el tubo roto y no llega la solución. Eso igualito pasa a nivel del diálogo. Nosotros, ¿qué hemos dicho? El diálogo no puede ser plenamente un ejercicio de encontrarnos. El diálogo tiene sentido y hemos puesto todo el esfuerzo para que se dé, porque estamos convencidos que el diálogo es el camino para la búsqueda de la solución de los problemas. En estos momentos, la pelota está al lado del gobierno, en la cancha del gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, y se lo dijimos el primer día que fuimos al diálogo, a la mesa de la unidad, es el gobierno quien tiene en su poder la capacidad de respuesta a lo que está planteado en la mesa. Si fuese de parte de la MUT, las decisiones ya lo hubiésemos tomado. Aquí cada quien tiene que asumir las consecuencias del diálogo. Así como desde la unidad se asumió la consecuencia, a pesar de que tuvimos muchas voces en contra de posiciones de opositores que consideraban que no había que dialogar, y asumimos las consecuencias de eso, el gobierno tiene que asumir las consecuencias de haberse sentado en el diálogo y tomar decisiones en favor. No se puede pensar que el gobierno quiere usar el diálogo como una especie de extintor de incendio, de eso es que en caso de emergencia rompe el vidrio. Ese no es el diálogo que merecen los venezolanos. Los venezolanos están esperando un diálogo que ofrezca resultados y que sea útil para superar la situación política, social y económica que viven. De acuerdo a esto, ¿usted pudiera decir que toda la unidad está firme en esta posición de suspender el diálogo hasta que el gobierno ceda en ciertos aspectos? Es que se trata de un hecho, yo te diría, que no es una posición nada caprichosa, se trata más bien de un hecho de responsabilidad frente al país. Nosotros como expresión de una parte importante del país, tenemos la obligación de hacer que el diálogo sea un hecho cierto, un hecho respetado por toda Venezuela, y para que eso se dé, como dice el refrán, o amores no son solamente, son acciones. El gobierno tiene que dar pruebas claras de que su compromiso con el diálogo es en hechos concretos. Uno de los aspectos que se convirtió también en punto de honor era la renovación de los poderes públicos. Usted forma parte de la comisión que va a designar a los rectores del CNI. Cuéntenos un poco en qué estatus está este proceso, se han presentado todas las postulaciones, cuáles son los pasos que faltan. Sí, Andrina. Nosotros estamos ahorita en una etapa muy importante en el camino de la renovación del Consejo Nacional Electoral, que es la conformación del Comité de Postulaciones. Nuestra Constitución estableció que el Comité de Postulaciones está conformado por dos grandes sectores. El poder político, representado por los diputados, somos 11 diputados de la Asamblea Nacional, y el poder popular, representado por 10 representantes de la sociedad. Estamos en este momento en comisión preliminar, convocando un proceso público de incorporación de los 10 representantes de la sociedad. Aprovecho este importante espacio para hacer un llamado. El proceso comenzó el día lunes pasado, el lunes 16 de la semana pasada, y culmina este viernes 23. Necesitamos que organizaciones de la sociedad postulen venezolanos para que formen parte del Comité de Postulaciones. Hasta el día de hoy, apenas hemos recibido 20 postulaciones. Es un número bastante bajo en comparación con la expectativa que tenemos. Por tanto, hacemos un llamado. Estas 10 personas se suman a los 11 diputados y conformamos un número de 21 miembros. Ese es el Comité de Postulaciones. Y a partir de allí, arranca el llamado público para las personas que quieran postularse para los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral. Diputados, se nos agotó el tiempo, pero quisiera que hiciéramos una reflexión final sobre un tema que conmueve a la opinión pública y a todas las madres y padres de Venezuela. La violencia dentro de los liceos, dentro de los recintos educativos de nuestro país. ¿Qué ha pasado con la ley de desarme? Usted ponía como referencia que cuando no nos ponemos de acuerdo queda el tubo roto. ¿Cómo hacer para que se dejen de lado las banderas políticas y se aborde de una manera seria el tema de la criminalidad y la violencia en nuestro país? Ver que un niño de 13 años mata a un compañero de 15 con un arma de fuego. Yo pienso que debería ser un tema escalofriante para quienes hacen vida en la política de nuestro país. Totalmente, Andrina. Nos hemos ocupado a lo largo de nuestra carrera el tema de la seguridad. Lo digo con la propiedad de haber trabajado, de haber sido promotor de la ley de desarme. Y trabajar para Petare, que es un municipio en donde el tema de la violencia es un tema que es cotidiano. Es muy preocupante estos símbolos. Estos son síntomas muy claros de una sociedad enferma. Una sociedad que tiene como primera respuesta lamentablemente la violencia. El hecho de que a nivel de 13, de 15 años, esa criminalidad juvenil se exprese cada día con más presencia en todos los rincones de Venezuela. Son hechos que nosotros debemos reflexionar. Y yo te diría una cosa. Nosotros podemos tener muchas dificultades, muchas diferencias en la política. Podemos tener a veces hasta discursos subidos de tono. Pero deberíamos tener una lista mínima de cosas en donde nos veamos como venezolanos. No como gobiernos y opositores, como chavistas o no chavistas, como de la MUD. No, nos veamos como venezolanos. Un tema de eso tiene que ser como nosotros le damos al país un camino de paz. Como nosotros juntos derrotamos a la violencia. Con ocasión de lo que fue la muerte a principios de año del caso de Mónica Espíritu y su esposo, nosotros pusimos sobre la mesa propuestas concretas. El plan de dotación mínimo policial. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela no exista ningún policía, indistintamente del municipio, del estado, de quien lo gobierna, que no tenga su chaleco antibalas, su arma de reglamento, sus municiones y su radio transmisor. Es lo que hemos llamado el plan de dotación mínima policial, para garantizar la respuesta. El fortalecimiento de las unidades de investigación de las policías municipales y estadales. Estamos desbordados en la capacidad de respuesta de la persecución del AMPA. Todo lo que significan los mapas del delito. Y un tema crucial, que se lo dijimos en el año 2012, cuando el presidente Chávez, imagínate tú hace dos años, fue a rendir cuenta el problema vertebral, que es el problema de la capacidad del sistema de justicia. Nosotros tenemos que aumentar de manera dramática, y cuando digo eso importante, el número de fiscales, el número de jueces, para acabar con el retardo y la impunidad que existe. Y sin duda trabajar por el desarme de la nación. Eso es un tema que está pendiente, ojalá podamos conversar a profundidad de eso. La ley se aprobó, y todavía no le hemos visto, como decimos los venezolanos, el queso a la tostada. Eso será un tema para que usted vuelva. Le damos las gracias a Juan Carlos Caldera, diputado ante la Asamblea Nacional en Representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Buena Visión.